Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, comenzó el corito histórico, histórico, comenzó el corito histórico, histórico, el podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles, esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre estás pendiente, con Javier Lara y Doria Márquez, así que para la oreja que no repito, oyeme, boom. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de nuestra sección de preguntas y respuestas del corito histórico, Chayán se llama Elmer, eso, como siempre estamos aquí entrompando aquí en el fin de semana, el inicio del fin de semana, trayéndoles todas esas preguntas, las tareas que hicimos, estamos respondiendo todas sus preguntas y bueno, aquí le estamos trayendo como siempre cuatro de ellas, Dice algo ahí, Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que este es el corito histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato, que son la razón desafortunada por la cual terminaste votándola por Chávez. Igualmente, el corito histórico, recuerden que es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña. Así que tienes que estar activo y aprender nada más, porque bueno, nosotros tampoco quedamos pendientes de que hay preñate y tal. Entonces, bueno, aquí como siempre hicimos la tarea, como les dije anteriormente, estuvimos resolviendo todas estas dudas que ustedes tienen o que nos han hecho llegar por los distintos medios. Y bueno, antes de empezar, como siempre recordarles que salimos en YouTube por el canal de Daniel Lara Farías y en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas esas aplicaciones que te instalas en tu teléfono, nos puedes encontrar como el corito histórico. Y ahí, bueno, te suscribes igual y nos puedes escuchar siempre. También estamos en la página web, elcoritohistorico.com, si también gustas de ingresar por ahí, una página web que tenemos en donde puedes encontrar todo nuestro contenido, que ahí está a cargo de nuestro pana Manuel Durano. Así que, bueno, vamos a darle candelita, chispa y fuego a esto, Manuel. Así es, así es, así es. Como diría Elmer, vamos a echarle leña al fuego, candela. Aquí vamos con una pregunta que ahora se me acuerda de los nombres, panas. Bien, bien, esto es bueno. Viste que vinimos preparados. Exacto, poco a poco. Ahora vamos con una pregunta que hace el oyente Nelson José Arrieta. Ahora, él pregunta, y se respondió, ¿por qué consideramos algunos personajes como héroes en un periodo y villanos en otra? Esto citando los casos de Murillo y Monteverde. Esta pregunta yo había dicho en el corito sobre Murillo, quería contestar aquí. A ver, nos preguntan sobre Murillo, bueno, vamos aquí. Esto se responde de la siguiente manera. Esto es una cosa de ver la historia dependiendo del ojo con que se mire. Dado que sí, Murillo fue un héroe reconocido en su periodo luchando durante la Guerra de la Empecia Española. Pero eso fue porque la Guerra de la Empecia Española era, digamos, una causa justa. Ya que los que, en ese caso, España era, digamos, la nación no agresora. La nación que agredía a España era Francia. O sea, fue una invasión totalmente deshonrosa e injustificada de un monarca totalitario que buscaba dominar toda Europa. Entonces, con unos preceptos de pasos de engaños, porque esa invasión fue que Napoleón le había dicho a los españoles que le diera paso libre para invadir a Portugal. Los españoles lamentablemente le creyeron eso. Y eso se convirtió simplemente en un engaño de Napoleón para apoderarse de toda la península. Entonces, esto llevó a que él se apoderara de todo eso de una forma deshonrosa y chimba. Y entonces, lo que hicieron los españoles fue levantarse en armas para vencer a ese enemigo que los había engañado, a sus monarcas, los había capturado. Y que, de esta forma, estaba como que haciéndolo malo. En este caso, entonces, España no quería esta guerra, simplemente estaba defendiendo de esta agresión. Y aquí es cuando le destaca a Murillo en un heroísmo que queda palpable en batallas como la de Puente Sampaio, donde derrota a nada más y nada menos que a Michel Ney, y se encumbra. También pasa en el caso de Monteverde, que se encumbra en las tareas como la de Ciudad Real y Talavera la Reina, frente a los franceses. En cambio, en las guerras americanas, ya pasaron ellos de ser, lo que eran en España, unos que se levantaron contra un enemigo de la libertad de los europeos, a ser parte del ejército de una nación agresora. En el caso de Monteverde, él aquí se gana bien su puesto de villano, sobre todo cuando, como comandante de los españoles en Venezuela, el carajo firma un tratado, en las capitulaciones aquellas que firmó con Miranda San Mateo, y el carajo no había secado la tinta del tratado que acaba de firmar cuando ya lo estaba violando. Dígame si eso no será un villano, pues, o sea, faltará la palabra que recién acabas de decir. Si un carajo que de una vez firma un tratado, y ya a los cinco minutos ya está metiendo por eso todo el mundo, está cagándose en lo que acaba de firmar, eso es un villano, o sea, no puede ser de otra manera. Y de paso, un carajo que se entregó a la chavistad de la demagogia, de insuferse los ánimos de venganza propios y ajenos, coño, es un carajo al que no se le puede ver de otra manera, sino como la de un carajo que no es ningún héroe. Esto es el caso de Monteverde. Pero Morillo, digamos, ¿cómo lo vemos como un villano? Pues, de otra forma, se llama a un tipo que dirigió algo tan infame como fue el asedio de Cartagena. O peor aún, como alguien que dirigió la represión en Bogotá del terror. O sea, se le llama el terror de Morillo por una razón, lo que pasó en Bogotá. O sea, porque el carajo llegó, capturó a todo el que vio con pinta patriota, al que no mató lo metió preso, al que no metió preso lo expropió. O sea, un villano terrible. Y sobre todo, cuando tú lees el relato, lo que le pasó al sabio Caldas, ese hombre que era un científico, al que la gente pedía el perdón, y el carajo lo fusiló bajo el grito de que España necesita sabios. Coño, eso es un supervillano. Claro, igualmente, lo que habíamos dicho anteriormente, que aunque fue un villano, es, digamos, el carajo que hizo La Paz. Pero la misma geografía española, si supieran, lo coloca de esta forma, es decir, que era un héroe de la guerra española, pero que se convirtió en un terrorífico asesino, como un artículo que voy a colocar en los enlaces, porque lo tomo mucho de aquí para describir a Morillo, que es un biógrafo de él, que escribió un libro, y hace como un resumen de las cosas que hizo Morillo en España, que lo encontraron como héroe, y que en América lo pusieron como el morillo que vemos nosotros, como el vil tirano que llegó a azotar Colombia y Venezuela. Es decir, estos carajos empiezan a mirar como que, coño, es un carajo que América lo volvió salvaje, que llegó a la guerra a muerte sobre un monstruo irreconocible, y de esta forma como que redujo su estela de héroe popular español a la de un criminal de guerra. Pero igualmente, todo esto es un pedo de perspectivas en vista de quien ganó y perdió la guerra, es como yo lo veo, digamos. Creo que esto responde a la cosa. Habla de esto ahora, Dorian. ¿Sabes qué? Para complementar ahí también con un poco de la visión de Pablo Morillo, que es un carajo, bueno, como ahí en el episodio sobre él, echamos el cuento de toda su vida y las circunstancias en las que él llega a estas tierras, pero Pablo Morillo era un tipo tan enemigo de Venezuela, que por ahí recogimos una cita que habla de la opinión de Morillo sobre la arepa. ¿Cómo es la vaina? Donde él dice, la opinión de Morillo, tú sabes que en el episodio de él hablamos sobre sus cartas en donde hablaba de lo hostil que era el ambiente, de lo jodido que era hacer la guerra allí en el llano. Bueno, dentro de esos mismos relatos, Morillo dice que él podría soportar todos esos mosquitos, las lluvias, el clima inclemente, el sol, pero nunca podría soportar más esas asquerosas tortillas de maíz que comen, que llaman arepas, que parece comida de negros y avestruces. Ah, no, Morillo, el coño de tu madre. Mira, Nelson, te queda claro que Morillo era un verdadero villano de la República de Venezuela. Coño, si esto no te lo deja claro, mano, revísate. O sea, aunque nada que habla tan mal de la arepa de esa manera, mira, tú eres otra cosa que un coño de madre. O sea, tú no mereces Venezuela, mano. O sea, reflexiona, pana. El tipo, el tipo está demasiado en contra. Y eso, voy a aprovechar a darle colita aquí. Eso es un poquito de un relato que traemos en el siguiente episodio del hambre y las ganas de comer que se debe publicar mañana. Siendo podcast, pana. El podcast de la comida que tenemos ahí César Fernández del Cocinegro. Y yo, en donde, bueno, vamos a estar abordando unos temitas de la tradición de la comida venezolana. Y bueno, ahí vamos a echar el cuento de Pablito Morillo odiando a las arepas. Pero bueno, ahí tienes un poco también de la dimensión de que no, este tipo está demasiado en contra, hermano. No podemos darle un beneficio de que, ay, no, no trates de villano a Pablo. Ah, no jodas, como te das tú a un carajo que habla así de la arepa, o sea, ¿quién eres tú? Comida de negro y avestruz. No jodas. Sí, ya está bien, yo soy negro, pero no me llames avestruz, marico. Lo tuyo. Dale tú a ver con tu pregunta ahora, que ya me reché por culpa de Pablo Morillo. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante con la siguiente pregunta que tenemos por ahí, que la hace el panita Ernesto Rodríguez. Y nos pide que echemos el cuento sobre la expedición fallida del falque. Ok. Que esto es un buque alemán, ¿cómo sería esto, hermano? El falque. Falque. Creo que es así. Creo que es falque. Ahí lo tiene. Igual tenemos que estudiar. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue la expedición del falque? Estamos hablando de un movimiento que se dio en el año 1929, que fue, digamos, la insurrección más importante que se dio contra Gómez, o que hizo más bulla. Claro. Que se dio contra Gómez. ¿En qué contexto se da esto? Bueno, entonces, aquí en el año 1800, esto empieza, esto tiene su preparativo. En el año 1927, que es cuando sale un general llamado Román Delgado Chalbó de la cárcel. Tenía 14 años. Ah, claro, Román Delgado Chalbó, para ese tiempo, era el hombre que más tiempo pasó en la cárcel del gomecismo. O sea, pasó como que fue 15 años preso, una vaina así. Claro. Según recuerdo. Tenía 14 años preso. Cayó en 1913. Mierda. Y sale en 1927. Y sale al exilio. Entonces, lo primero que hace él, al llegar a París, en su exilio, fue comenzar a conspirar y que no, tenemos que tumbar a ese tipo. Tenemos que tomar el control. Y claro, se llenó de odio en la cárcel. Cabe destacar que Román Delgado Chalbó es el papá de Carlos Delgado Chalbó. Claro, que también es toda la invasión, es hecho. Exactamente. Y bueno, que posteriormente formaría parte de esta junta de gobiernos junto a Pérez Jiménez. Y por ahí echamos un cuento de él en un corito anterior. Pero ocurre que él empieza a contactar con el exilio venezolano y antigomecista allá en París. Y bueno, había muchas personas de la vieja política y también exiliados de los jóvenes, incluso de gente de la nueva política, lo que sería la nueva escuela. Pero él empieza a mover la cuestión para llevar a cabo ese movimiento. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este, al cuadrar todo, porque esto lo logran financiar con el aporte de algunos venezolanos que estaban afuera del país. También algunas firmas de crédito y bancos que bueno, aportaron el dinero por ahí. Román Chalbó, Román Delgado Chalbó agarra ese dinero y compra o alquila o arrienda un buque alemán que es el Falc. El Falc, que por cierto, estoy revisando aquí y Falc en alemán es Alcón, panas. Ah, bueno, ahí tiene. Cheyenne heißt Elma. Entonces, acá bueno, él ya está armando todo. Esta expedición estaba organizada en dos grupos. Había un grupo de señores que eran como la vieja política, como de la vieja escuela. Los caudillos. Claro. Los chocó a piedra. Tal cual. Ahí estaba el mismo Román Delgado Chalbó, que fue almirante de la Armada de Cipriano Castro y apoyó incluso a Gómez. Cuando Gómez se le voltea a Castro. Bueno, sale de la conspiración. Él le descubre su conspiración, va preso. Bueno, le empieza aquí a conspirar. También estaba un trujillano llamado Leopoldo Batista. Ah, ya. Bueno, era otro caudillo más. Estaba un paisano mío, carupanero Santos Aníbal Dominici. El médico. Claro, médico que lleva su nombre, bueno, haciendo esta tarea, ahí veo que lleva su nombre el hospital de Carupano. Lo que sé que no estaba bien claro de quién era Santos Aníbal Dominici. Ah, coño. Estuvo involucrado en este asunto. Bueno, posteriormente tuvo sus participaciones como el ministro de salud y todo esto. Pero bueno, él estuvo involucrado también, formaba parte de este primer grupo. Estaba también un segundo grupo que era de jóvenes, que estaba a cargo o estaba al mando de un muchacho llamado Julio McHill. Julio McHill. Julio McHill es el hijo de Samuel McHill. Ah. Un chileno que fue esta persona, que fue de los primeros instructores de la Escuela Militar de Caracas. Cuando Gómez intentó modernizar o renovar, hacer una escuela militar. Yo decía que me sonaba ese apellido. Coño, es Samuel McHill, sí. El carajo que trajo como que la instrucción prusiana a Venezuela. O sea, toda esa organización de ejército, toda la cuestión de que pasara de ser una montonera a ser un arresto profesional. Tal cual. Bueno, el hijo de ese señor estaba involucrado en este y él estaba al mando de, bueno, otros muchachos en donde también estaba Carlos Delgado Chalbó. Ah, claro. Total que ellos empiezan a preparar su cuestión. ¿Cuál era el plan de la, de la, de la, de esta expedición? El plan de esta expedición era que en primer lugar fuera un, el primer grupo a las costas de Venezuela, Asia, Fumana específicamente. Y ese primer grupo iba allí a hacer lo que llaman una cabeza de puente. Entonces, a llegar allá y a armar todo, estar ahí activo para que llegue una segunda fuerza y esto ya recibirlo para empezar el movimiento. Entonces, bueno, el plan era que llegaran estos primeros y que en simultáneo se diera un ataque por tierra que iba a estar a cargo de Pedro Gelías Aristiguete. Entendido. Entonces, la cuestión se arma de esta manera. Era, bueno, vamos a llegar, va a llegar el Falken, va a llegar el Falken, simultáneo con el ataque por tierra, se baja el primer grupo y luego entró para el segundo grupo y seguimos para Caracas para tomar todo. Ok, chévere. Pero, ¿qué pasa con la expedición del Falken? ¿Qué es lo que llamamos una venezolanada? Oh, no. La expedición del Falken, del Falken. Se robaron los reales. Que cabe destacar que en medio de la expedición le cambian el nombre al barco para hacerlo, bueno, más propio allí. Le ponen General Anzuátegui y entonces iban en el General Anzuátegui y cuando llega el Falken a las costas de Cumaná, el señor que iba a hacer el ataque por tierra no había llegado. ¿Dónde estaba? ¿Se emborrachó? Fíjate que eso es a lo que no queda claro en la historia, a qué se debió ese retraso. El punto es que allí, Román Delgado Chalbo dice, bueno, ese tipo no ha llegado, yo me voy a bajar. Cabe destacar que en el barco también venía, olviden mencionarlo hace un rato, entre la gente que venía, este escritor llamado José Rafael Pocaterra. Ah, claro, los cuentos grotescos. Claro, el autor de cuentos grotescos también formaba parte de este movimiento y venía en el Falken allí. Incluso él es el que queda como al mando del barco cuando se baja Román Delgado Chalbo, que es donde desembarcábamos a Toma Comaná. Este tipo no ha llegado, no importa, vamos pa' esa. En los primeros tiros asesinan a Román Delgado Chalbo. Coño, qué hola, chamo, todo mal de una vez. Además, el ataque por tierra ocurrió tres días después. El tercer punto llegó Pedro Elías Aristigeta. Y bueno, también les dieron una pela. Cuando recibe la noticia José Rafael Pocaterra en el barco de que Román Delgado Chalbo está muerto, dice no, vámonos, ordena a estar par. Y hace algo que le debió las críticas posteriormente, que es que manda a tirar el parque de aguas al mar, el parque de armas al mar. Ah, coño, todos los reales perdidos. Y que vámonos y tiren todo eso pa' el agua, me el favor. Coño. Entonces, bueno, también eso, claro, las críticas se debían al hecho de que no, mira, pero eso no servían por una nueva expedición, qué sé yo. Pero bueno, José Rafael Pocaterra se va con los que lograron escapar en el falque. Llega a Trinidad. Y bueno, ahí luego empiezan todo el mundo a seguir su exilio. Y bueno, este fue la venezolanada. Fue que el chamo que venía por tierra llegó tarde. Tres días después, marico, pero tres días después. Hola, chico. Llegó tres días después. Además, otra venezolanada. Es que había, este era un movimiento completo, porque se están tomando así las costas y pensaban llegar a Caracas. Pero por los Andes, había unos guerrilleros antigomesistas. Estaba uno de apellido Peñalosa. Ah, Juan Pablo Peñalosa, sí. Juan Pablo Peñalosa, exactamente. Estaba involucrado en esto. Y otro llamado Régulo Olivares. Y este Régulo Olivares, días antes, canceló. Dijo, no, yo no voy para allá. Marico, estás viendo que esa vaina, lo que fuese el falque, no fue más que una operación hedión, pero en tiempos gomesistas. Faltó fue un estertolero, romándose los ríos y un huevón como, ¿cómo es que se llama el bicho ese que es asesor electoral que no se le panada, ¿vale? Rendón, JJ. JJ, exacto. Era como una de esas vainas que prometían JJ, Rendón, Guaidó y el jefe de Toledo, que iba a ser una vaina rachísima de Tomás el Zulia, con ese cuantos mil soldados, y terminaron siendo unos bichos con dos días ya, entrenados por Macuto. Exactamente. Y te traté de hacer todo el Magallanes, no olvides. Vamos a tomar la vaina desde los Andes, por Táchira, por la costa, por todos lados, y al final los que estaban por la frontera dijeron, yo no voy para allá. El tipo que venía por tierra, no, llegué tres días después, porque no sé, había una tranca que estaban protestando por gas por allá cuando venía. Vile Ruso apareció en otra parte diciendo que no, que a mí me dieron unos reales, pero yo me los llevé los reales. Exacto, tal cual. Y entonces, bueno, fue un desastre completo la expedición del FALC, las fuerzas del gobierno de Gómez acabaron con esto, y bueno, y asesinan a Román Delgado Chalbó, asesinan a otro montón de gente en Tumaná. Y, bueno, así termina este desastre que resultó esta expedición, esta venezolanada, que es que, bueno, es como le ocurre a mi equipo siempre, que va en el 80 y algo, y al final alguien le hace un gol, bueno, lo mismo, y eso va a ir como un desastre. Ellos tienen cendísimos planes, pero después, y que no, panas, pasaron cosas. No hay nada romántico en la expedición del FALC, que fue otro de esos fracasos militares a los que ya estamos acostumbrados de ver, esas invasiones que nunca dan frutos. Lamentable, panas. Bueno, aclarado este desastre, voy con la siguiente pregunta yo, otra vez respondo al oyente Nelson José Arrieta, que me hace la pregunta de, continuando con lo anterior, de los villanos y eso, me pregunta, ¿Y si fuéramos una colonia española? Mira, Nelson, yo no veo una España colonial en América después de 1810 pasar lo que pasara. ¿Por qué? Mira, la decadencia de España, o sea, la decadencia de España como un imperio, ya estaba ocurriendo desde antes de que a unos criollos en Caracas, en Buenos Aires, en Bogotá, se le ocurrió esa brillante idea, neprendizarse. Esa cosa ya, o sea, ya venían pasando cosas chimbas, los borbones estaban cagándola demasiado, los caras no sabían renovarse. Y era una cosa que ya, el mismísimo Humboldt, que visitó Venezuela a finales del siglo XVIII, él ya veía como que era posible una independencia, autonomía americana progresiva, de forma pacífica. Es decir, él veía como que, no, que hay un chance de que esta gente como que piense mejor las cosas y sean abiertos a una independencia, a una autonomía, porque esta gente se ve que es leída, o sea, son gente ilustrada, que los españoles de América están más ilustrados que los españoles de España. O sea, él veía como que, no, esta gente eventualmente va a ser independiente. ¿Por qué razones veía eso? Pues, no solamente porque están ilustrados, sino que la península española vivía pidiéndoles a esa gente que está en América, cada vez más plata, más vaina. Es decir, había como una situación similar a la que ocurría en los Estados Unidos, que, mientras en Inglaterra, ellos estaban gozando una bola, querían vivir a costa de lo que hacían en las colonias americanas. Y eso hizo que los gringos se recharan y, bueno, fueron a la guerra tras los impuestos y estaban en las vainas. Pero, eso que vino como a ser el catalizador de que esa independencia se diera, lamentablemente de forma violenta, vino a ser ese huracán llamado las guerras napolónicas. Porque ya, si bien el imperio español en América era, digamos, un castillo de naipes listo para que alguien soplara y se cayera poco a poco, lamentablemente lo que ocurrió fue ese huracán que vino a destruir, no solamente se llevó las cartas, sino que destruyó las mismas cartas, llamado las guerras napolónicas. Que, en cosas como, por ejemplo, la batalla de Trafalgar, que siempre mencionamos en los coritos sobre los realistas, la batalla de Trafalgar fue una cosa que destruyó la flota española. Es decir, aquí los españoles fueron con su flota a enfrentar a los ingleses y Nelson apuntó de morirse los escoñetó, destruyó todos los barcos. Y esto hizo que, de esta manera, España se quedara sin armadas. Es decir, no había una manera de hacer posible una reacción a una independencia de otro continente, porque con qué barcos lo ibas a hacer. Igualmente, también estaba entonces la situación de intrigas en la corte entre el ministro, o sea, un intrigante que había llamado Manuel Godoy, que se decía que era amante de la reina, de la esposa del rey Carlos y la madre de Fernando VII, y también entre el ministro Fernando VII y el rey Carlos. Es decir, había un peor entre ellos, que uno quería gobernar más que el otro. Fernando también quería gobernar, quería jubilar a su padre antes que se fuera del poder. Si era una cosa que esa gente se estaba ganando cuchillo entre sí. Entonces, todo eso combinado, hicieron que una transición pasiva que se estaba a punto de dar, se convirtiera en una guerra mundial, que fue eso que llamamos la independencia americana. Entonces, de esta forma, no es posible que exista algo así como un what if, hablando en inglés, de que siguiésemos siendo colonia. No iba a ocurrir nunca jamás. Es decir, eso era, no iba a pasar. O sea, sea que no hubiese existido Napoleón, en, digamos, 20 años los españoles en América habrían llamado a autonomía y se habrían independizado poco a poco, sin tanta violencia, tal vez manteniendo su esclavitud. O bueno, si se da la revolución y Napoleón tomaba el poder, o sea, se apoderaba de toda Europa, la independencia iba a ser como, iba a ocurrir como con más energía por América porque los españoles en América iban a decir, ya va, ese enano maricón y francés nos va a gobernar. No, chico, vámonos. Si piensa en que íbamos a ser españoles. Después de 1910, eso juega ciencia ficción. Y mira, panas, la ciencia ficción es un terreno que eso le dijo tanto a J.J. Abras como a George Lucas, porque eso no es mi fuente. O sea, lo mío es la historia. Panas, esto no es un programa de historia. Esto no es ciencia ficción. Esas vainas de pensar en, no, pero nosotros podríamos ser españoles. No, mano, no. Nosotros no íbamos a ser españoles nunca. A menos que, bueno, que busques tu partida de nacimiento y revises si tienes un abuelo español, pero lamentablemente, mira, lo es genealógico. Llegas por el momento hasta Coro y hasta Margarita. Y no quiero averiguar nada más. Punto, panas. Cual, cualquier cosa, bueno, búscate una chamita o un chamito que te desee pasaporte, panas. Exacto. Que somos liberales, panas. Que ir con esto a hacer a todos. Exactamente. Entonces, bueno, aquí está la respuesta a esta pregunta. Bien chévere esa pregunta, porque es verdad que a veces surge por allí un debate como al respecto de que, bueno, si seríamos españoles y que no, vale, ¿cómo estaríamos hablando español? Fíjate, hay una pregunta por acá que la hace el panita Hendrik, que él siempre está ahí activo con nosotros. Ok. Y nos pregunta sobre cómo fue que Colombia se terminó llamando Colombia y que también manifiesta que hay como muchos, muchas personas, incluso, bueno, colombianos que confunden también el término con el tema de la Gran Colombia. Ok. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de este nombre y también de cómo se termina llamando Colombia. Fíjense, este territorio, conocemos hoy como la República de Colombia, era el virreinato de la Nueva Granada. Ok. Los españoles, bueno, eso era un virreinato, el virreinato de la Nueva Granada, así se llamaba. Luego, cuando llegan los procesos de independencia, es cuando se empiezan a hablar de las provincias unidas en la Nueva Granada. Entendido. En todo este proceso de independencia, todo bien allí. ¿Qué ocurre? Hay una confusión con el tema de la llamada Gran Colombia, porque se piensa que el país, que este país que soñó Bolívar, este proyecto que tuvo Bolívar de hacer, era llamado la Gran Colombia. Y no es así. Se trata de la República de Colombia. Esta unión entre lo que hoy es Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, era llamada la República de Colombia. Claro, entre vosotros, aquel proyecto que tenía Miranda. O sea, recuerda que Bolívar se plagió esa idea de Miranda, de hacerla a Colombia, pero no tanto la plagió, si digamos que la refinó, porque lo que planteaba Miranda era una vaina más faraónica, como todo lo que planteaba Miranda. Y lo que hizo Bolívar fue como que tomar un poco de esto, de otras cosas, y plantear algo, digamos, un pelo más realista. Claro, eso es un proyecto un poco más compacto. Pero bueno, ahí en Francisco de Miranda, realmente la palabra Colombia, el nombre Colombia, era un proyecto de él. Luego, claro, esta unión de países, este proyecto que luego hace Bolívar, este remix, que hace Bolívar de lo de Francisco de Miranda, es llamado la República de Colombia. Así es como está realmente establecida esta república que unió a todas estas que hoy son naciones o repúblicas independientes. ¿Por qué se habla de Gran Colombia? Porque así se le llama en la historia al periodo en el que existió esta república o en el que se estuvo combatiendo por ella. Entonces, el tema de la Gran Colombia es algo que se usa más que todo en los libros, por parte de los historiadores, para definir justamente el periodo en el que se encuentra. Pero realmente hablamos de la República de Colombia. Entendido. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo es que la República de Colombia y de pronto la República de Colombia se dividió? Y pues salió Venezuela, salió... Ecuador. Ecuador. Ecuador, pero entonces de pronto sale Colombia. Ajá, ¿y cómo que tú te quedas llamándote Colombia? Bueno, ocurre que cuando se separan estas naciones, lo que queda acá en la hoy Colombia empieza a llamarse la República de la Nueva Granada en 1831. Ah, ok. Se habla de la República de la Nueva Granada, pero tal y como en Venezuela, posguerra de independencia, empieza a darse un montón de conflictos civiles, de caudillos peleándose por el Coroto. Aquí es donde empiezan a darse los cambios de denominación del país. Entonces, de la República de la Nueva Granada se llega a los Estados Unidos de Colombia. Ah, ya. La nueva de los conflictos civiles, es un bando, mira, aquí estamos, nueva constitución, Estados Unidos de Colombia. Luego, dentro de esto, empiezan a dar esto, continúan los conflictos entre ellos mismos, y por ahí sale la Conferencia Granada, la Confederación Granada. Ah, se fueron cambiando el nombre así como Prince. Ah, exacto, como Prince. Hasta que en 1886, es cuando se llega a mirar a la República de Colombia, ¿sabes? Vamos a llamar a la República de Colombia. O sea, nos dio la gana y ahora vamos a hacer así. Yo entiendo que, para la época, hubo unas quejas, que no pude abundar más al respecto, pero hubo unas quejas de parte de los congresos de Venezuela y de Ecuador, porque esta nación estaba usurpando el patrimonio histórico en común. Es como que, bueno, vaya acá, pero Colombia éramos todos, mano. ¿Qué es lo que es? Tú vas a agarrar ese nombre para ti. Será un peo como el de las bandas de rock cuando se separan. No, que tú no puedes seguir usando ese nombre porque la banda éramos todos, panas. Tú no puedes seguir siendo Black Sabbath porque tú solamente eres Tommy Ayumi. No, vale. Tal cual. Entonces, así termina, así es el camino, claro. Ahí dentro, en medio, como mencioné anteriormente, hay toda una serie de conflictos, de guerras civiles, que este agarró el mando y ahora se llama así, después agarró el mando este y ahora mi país se va a llamar así. Poco Venezuela. En el año 1800, claro, como Venezuela. Bueno, es algo muy latinoamericano porque hay muchos países que van a mirar su nombre de acuerdo al codillo que esté en el mar. No solamente pasó en Venezuela y en Colombia, pasó en la misma Bolivia, en Perú, en todas partes. Bueno, al parecer es un programa muy latinoamericano y bueno, y es más o menos, esto es una muy buena analogía de la banda de rock y que mira, pero ven acá, ya tú no puedes usar el nombre Nueva Granada. Todos sabemos que te llamas Nueva Granada. Pero bueno, en 1886 se empieza a llamar República de Colombia, y ya, pues, se quedó República de Colombia y así la conocemos. Pero es muy bueno destacar y que todos los que escuchan esto también se lo cuenten a sus amigos y tengamos claro que tal cosa como que no, la Gran Colombia, no, no existió el país de la Gran Colombia. Existió la República de Colombia. que era la actual Colombia, el actual Ecuador, la actual Venezuela y la actual Panamá. Porque recuerden que Panamá se independizó ya en pleno siglo XX. Entonces, bueno, creo que aquí llegamos al final de la sesión de preguntas y respuestas de nuestro Chayán se llama Elmer. Como siempre, bueno, los invitamos, si les gustó este episodio, si les gustó este contenido, a darle like, a dejar tu comentario allí en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías y en las plataformas digitales. También hay algunas que tienen que dejar su comentario. Así que, bueno, por ahí los estamos leyendo todos, vacilamos con ustedes y nos ayudaría muchísimo si también nos envían por allí su duda para los próximos que ya se llama Elmer, porque como siempre vamos a estar haciendo la tarea ahí al pelo y trayéndole los resultados. Cuéntales ahí. Así es, así es, así es. Recuerden que también estamos en Instagram en la cuenta arroba el colito histórico guión bajo donde pueden también hacer sus consultas por allí, ver el contenido este que tenemos y en general vacilar y corear. No olviden dar like a todas nuestras publicaciones. También estamos en Twitter e igualmente abajo en la descripción encuentran las fuentes que utilizamos para estos contenidos porque nada de esto es inventado, todo esto es histórico y está respaldado. Así que panas, este fue el colito histórico que ya se llama Elmer. Me quité ya.